El mensaje al heavy metal antiguo al igual que el heavy metal nuevo pero esta vez hicimos el tema de la mejor que es moviendo la nota de la antigua y el 26 metal así que esto va a poner el sistema STOMPET OF THE CASSION STYLES TORONTO EMOT přepot ESPONTO 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!